Ahora sí, a sacar a la cigüena Ay, tranquilo, mi vida Suéltalo, suéltalo Un bonito color, se está poniendo naranja, eh Ya le rompí la cola, ch*** Ayer me quedé bien dormido, me voy levantando Son las 9.44, ya casi van a dar las 10, vale madres Es bien, bien tarde Según yo iba a publicar el video este de las tortugas El que seguramente ya habrán visto Pero se tardó demasiado en subirse Se subió como a las 3 de la mañana, creerán Y todavía le faltaban unos minutos y me quedé bien perdido Lo voy a publicar y ya nos vamos Listo, ya quedó el video de arriba Y ahora en lo que me alisto y todo Me gusta ver una película o videos en YouTube o algo así Pero vean esta película Solo Los Valientes Está muy, muy buena Se la recomiendo, de hecho la voy a volver a ver Nada más la veo un ratito, nada más en lo que me alisto Y ya me voy, pero está muy, muy chida Nada más en lo que entró rápido, checar animales Va a querer y se queda aquí Ya estamos aquí con los bichos Y el buen ya ve, ya anda en friega sacando agua De hecho ahí está Vamos a checar Encontré un grillito Un postrecito Bueno ya ve, ya anda ahí sacando tinas Vamos revisando Los tegos Y andan durmiendo Miren Estos flojos Con los otros Aquí están Completamente dormidos estos muchachones Pero que el buen infacio Paso gatito, hoy si te toca comer Hoy si te toca comer Vamos a ver conejo ¿Quieres conejo? Al rato te damos Al rato te damos Tranquilo, tranquilo Vamos a ver ahí arriba Siempre, siempre como rutina A pesar de que está llave Me gusta llegar Provisar Los animales Ver que todo esté bien Que los focos estén funcionando Los parámetros Ya digo, a pesar O sea, ya ve Ya está Consciente de todo La verdad Hace muy buena su chamba Ya Le agarró súper bien La onda Que ya lleva aquí con nosotros Como Cuatro meses Me parece Y pues ya sabe perfectamente todo Me avisa Oye, acá falló esto Oye, acá falló aquello Falta aquí Falta allá Pero pues aún así Me gusta A mí personalmente venir Checar que todos los animales Estén bien Como este grandulón El buen roco O sea, vean el tamaño que tiene Cabía ahí Todavía cabe apretado Pero todavía cabe Pero vean ya el tamaño que tiene Está súper grande Y hoy a todos les toca Conejo Hola mi amorcito Hola mi amorcito ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás, mi vida? Ay, qué bonito Qué bonito Ay, qué lindo Se deja acariciar Adiós, adiós, adiós Un ratito te sacamos al baño, ¿vale? Para que camines un rato Esto es lo único que no me gusta De estos canalitos Aunque no están hechos Estos terrarios Para tanto sustrato O para animales Que levanten tanto sustrato Porque siguen aquí Y hay que estarles Quitando Si no, no cierran Vean Acá Creo que quita Y otra vez Ahí está Imagínense Si tienes un animal agresivo O algo De aquí a que le limpias No, ya se te salió O ya se te mordió Entonces Los nuevos que vamos a hacer Los que vamos a hacer acá Sacando este Yo creo que vamos a manejar Sí Vidrio Para poder ver Pero puerta Puerta normal Corredizos no me gustaron mucho Precisamente por esto Vean Se llenan todos Todos de tierra Y pues Si llegas a tener un animal Que tenga muchísima humedad Todo eso al cabo del tiempo Se va a terminar Eh Oxidando y así Entonces no le veo mucho chiste A los Canales O solo que dejemos Un buen espacio O sea un tanto así El sustrato que queda aquí Pero la madera está acá Y aquí el canal Hay que ver como le hacemos Porque igual que sea cómodo Para sacarlos No sé O puerta o vidrio Pero que sea puerta O hacia arriba No estaría mal Y ya nada más arriba Le ponemos algo Algún sujetador O algo De este lado O sea que levante aquí Y aquí que tengo una agarradera Que ahí se agarre El vidrio Pues sí Hay que ver como le hacemos Vencer que Lilith Hoy le toca Ratita Que ya nos dijo Ugalde que Tenemos que manipularla Más porque Es muy nerviosa Lucky No lo veo No está arriba Ha de estar En su caja Y por acá Pecos leopardo Ya todos limpios Ya todos con comida Ya todos comieron Las bols En esta Probablemente va a mudar Y por eso anda Adentro del agua Vamos a caer El hocico Para poder respirar Granoncitos barbudos Seguimos con estos Mechuchones Curándolos Los veo cada vez mejor Al rato Les vamos a echar Grillo Que compré bastante Grillo Entonces vamos a darles A todos los barbudos Grillo ¿Dónde estás weo? Ahí está Weo Ok pues ya que Checamos que todos Están bien De hecho ahorita Le voy a pedir a ya Ve que les vuelva A limpiar a estos Porque así son Muchas veces Se les limpia Y en cuanto les limpias Otra vez De hecho Les voy a limpiar Yo de una vez Estoy acá arriba Y en lo que ya ve Eso es lo suyo Esto no me cuesta nada Si estamos aquí Y antes de que La vayan a pisar Y vayan a hacer Un batidero Ahora ya una vez Les cambiamos Listo Trajimos platanito Jitomate Nopales Equelites Tuna Una dieta variada Listo Ahora si A sacar a las iguanas Lo hice un poco tarde Porque me puse a hacer Varias cosas Pero Ya vamos a Sacarlas Todavía estamos A muy muy buena hora Para que todavía Les toque Bastante Su lecito Pero me acaba De llegar Paquete Esto es una bala Me parece que es Como calibre 50 Pero es Una antena Para mi camioneta Para quitarle La antenota Que tiene Y nada más Le ponemos esta Pero sacamos Las iguanas Y ahorita Se la ponemos Vamos a empezar A sacar Primero va Juana Gente gorda Eso Ay tranquila Tranquila Ande Si porfa Gracias Eso Ay tranquila Tranquila Así déjale Y voy por Chingadita Y nada más Me levantas Tranquila 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 Ahí está Juana Vete Ahí está Ay gordita Ay gordita Gordita Ven 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 Tranquila Tranquila Oye Oye Relájate 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 No pasa nada No pasa nada Dos 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 Está bien fuerte A la madre Estuvo más tranquila, ¿no? Sí, pensé que iba a estar peor Es que es un monstruo, está bien grande La más grande Sí, está más grande que Juana Sí, la verdad, sí Le ha bajado su carácter Sigue Bubba Bubba Fett Tranquilo, tranquilo, tranquilo Oye, oye, oye El mismo método que con Loki sin apretar Hasta ahí mismo se resbala en el piso Así, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que se canse Ya, 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 ya ven Sin necesidad de apretarlo ni nada Sí está bien enojado, pero No lo apretamos, no lo sometemos El que corra, que haga lo suyo Al final de cuentas se resbala Nos quieren morder, pero Ya lo tenemos Así de fácil ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Así Dime lo bueno Pásate esta mano Pásate esta mano Soy más hábil con la derecha ¿Qué crees? Mira Es la que le dan sus ataques a cada vez Ya sea No, no, no Costó un poquito de trabajo Agarrarla Pero corrió y se cansó Y velo Porque vean la fuerza de mordías de una iguana ¿Eh? Que no te sueltan Imagínense en la carne Suelta mi guante Suéltalo Y tienen dientecitos ahí No sé si se alcanza a ver Como aserrados A pesar de que son herbívoros Tienen los dientes filosos Y se quedó mi guante Suelta Ahí está Ahí está Vamos por Teniente Dan Ya lo han visto Incluso lo saqué Para que mi hija Lo agarrara Él es muy tranquilo Miren Hasta ya se puso aquí Luego De que ya vio Que sacamos a todos A decir ¿Yo qué? Yo falto Vente Vengase teniente Vengase Vengase Andale 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 teniente Y este es Un lindo Miren nada más ¿Qué pasó teniente? ¿Quieres sol? Vamos al solecito Mi amor Este lejos de La carencia de extremidades traseras Que tiene Es un macho muy bonito Tiene un muy bonito color Vean su cabeza como azulada Miren aquí se le alcanza a ver bien Es un macho muy muy bonito Vean muy bonito color Y se está poniendo naranja Yo creo ya empezar como en celo Lo que me habías dicho Que en esta temporada ¿Verdad? Sí entraba Después se dejan de comer Y cambian de color Bueno Qué bonito se ve Está bien chulo Y tiene muy buen carácter Ahora se te mete Para el agua Dejad, dejad, dejad Dejad, dejad Dejad, dejad Dejad, dejad Dejad, dejad Dejad, dejad Ahí está Sí Chale este muchachón Hola mi amorcito Ven Vente Vamos al sol Andale Andale A ver No sé cómo vaya A reaccionar Tranquilo Ya comiste Y hoy les tocó Jitomatito Qué rico Eso bonito Eso Vamos al sol Vamos al sol chiquito Vale Tranquilo Eso Qué bonito Así me gusta Que se comporte Bien Ya le rompí la cola Perdió la cola Hijo de la Intenté Pero se zangoloteó De más Voy Ven acá Aguanta No Si se trepa Lo voy a agarrar Más rápido Ay Blu Hijo de Es bien Bien bonita Miren Toda la cola Échale este Horta que lo trepes Bacterivac 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 La mitad de la cola la perdió Vale madres Ven Es lo que pasa Cuando uno intenta hacer las cosas bien por sus animales Sacarlos al sol Y A veces ellos no cooperan Ya ni modo Vale madres Ay Y luego Blu Para colmo Blu El más bonito de todos mis machos Y Vale madres Ven Son los accidentes que pasan Lo Por no quererlos someter No quererlos agarrar de cierta manera Para Efectivamente Que ustedes no empiecen Ay Cómo eres agresivo con él Miren lo que pasa Yo Tranquilamente Lo quise sacar De una buena forma Que se viera bonito Que se viera que no estamos peleando con él Y O sea Yo también me atonté Pero o sea Se 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 puso muy intenso Se desangolotió de más Y Lo que quería era así Agarrarlo del cuello Pero justamente Cuando hice ese movimiento Suelto la cola O sea Lo hace En En un ratito Ay Neto estoy que me cargue Pero Son Son accidentes que pasan Son gajes del oficio Es parte de tener animales Y Iba Bien Iba tranquilito De la nada Se le botó Ahora Hay que cuidarlo La cola Les regenera En las iguanas Obviamente Ya no le va a crecer Igual Ya no le va a crecer Igual de bonita Ya no va a dar los Igual de bonito Que estaba A lo mejor Ya no le crece Igual del tamaño Fue la mitad De la cola Lo que perdió Pero bueno Es parte de esto Me animo Pero bueno Vamos a continuar En lo que ya ve Hace sus experimentos Aquí el doctor ya ve Vamos nosotros A preparar comida Para los varanos Aquí tenemos conejo Rato para Lilith Vamos a Picar esto Para darles A los varanitos Ahí les toca Conejito Ahí quedó Miren nada más La coloración De Maléfica Aquí con el sol Se acordarán Que cuando llegó Traía colores Así anaranjados Miren Aquí le volvieron A resaltar Vean incluso Las Las púas Con ese Pequeño tinte naranja La papada Super naranja También Por eso cuando llegó Pensábamos Que era macho Pero Pues no Es una hembra Es que tiene colores Muy muy bonitos Y pues ahora Que los vamos a estar Sacando más seguido Esperemos que Aviven esos colores Son más Vean las patas Bien naranjas Qué bonito se ve Todos los demás También Miren aquí está Juana Igual Colores muy bonitos Chingadita Pobrecita Siempre ha tenido Esa coloración Así Feonzona Siempre ha sido La más opaca De todas Pero también La queremos Por acá Barbuditos Coferus Bubba También Muy bonito color Como azulado Ay este muchachito Pobrecito Puede ser Pero bueno Ya ahorita le hablé A Fonseca Mi tocayo David Fonseca Ya me dijo Qué le podemos hacer Para que no le crezca Tan fea Y pues a ver Qué pasa Si no Pues ya Qué podemos hacer Ya pasó No hay vuelta atrás Acuérdense Acuérdense que Los accidentes Pasan Y cuando pasan Ya no hay vuelta atrás Ya no hay nada Que se pueda hacer Mis amigos Ni lamentarse Hay que seguirle Y pues El buen teniente Dan Igual muy bonitos colores Pero vean O sea De que se empiezan A tallar el hocico Con la malla Se lastiman Es normal Ellos no entienden Que uno lo hace Lo hace por su bien Ellos lo que quieren Es escaparse Y regresar A sus encierros Que no los molestemos Que no los molestemos Pero pues Es para ayudarlos Para que ayudara En la muda Metabolismo Fijar calcio Coloración Salud Todo eso Mis amigos Pero Vean el clima Bien loco Está nada más Aquí la nube Nada más Que se vaya Ahorita el aire Que la aviente Y vuelve a salir El solecito Pero de todas formas Ya nada más Un rato más Y van para adentro Resulta que no tiene hambre Ya saben que cuando les quiero mostrar Siempre me hacen lo mismo Si se lo dejamos Y a ver si se lo quiere comer Siempre Siempre Lo agarro Y ahora si Con Con permiso Pero lo vamos a tener que sujetar bien Así Lo vamos a dejar que se vaya secando Y ahorita Le venimos a poner su tratamiento Oye 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 Ahí está Eso Eso Ahí está Eso Listo mis amigos Pues pues ya acabé Después de un día pesado Trágico Un día malo la verdad Ya pensé que te iba a salir bien Pero Un día malo Ay Pues ya estarán viendo Cómo va mejorando Bloom Y van a estar viendo diario Diario cómo lo vamos a estar curando Cómo le va saliendo de poco en poco La colita Porque como les dije Ya les voy a mostrar esto Cómo es un día completo No sé ni qué va a hacer Van a ser como las Cinco o seis Hoy estoy muerto Muero de hambre Y me urge Un desestrés La verdad Una chela Creo que estos son Siete y cuarto Pues bueno Vámonos a descansar Ya todo quedó en orden De todas formas Al rato Hay que regresar A checar otra vez animales Apagar focos Ahorita voy a ir A adelantarle a editar Porque si no Luego me termino Durmiendo tardísimo Y ya no les puedo subir El video Así que Vámonos ¡Athsele! 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 La reina